En nuestro comentario para este martes, la policía no es culpable y si nos acompañan un audiovisual que queremos presentar para apoyar este comentario sobre las que lo pudimos apreciar mejor en tiempos de pandemia, sin embargo siempre han ocurrido y no solo en tiempos de pandemia sino en tiempos mediáticos como estos en los últimos quizás tres años las redes han tomado gran relevancia en el país porque la gente hoy es un reportero a distancia, todo el mundo hoy es reportero porque desde su aparato móvil puede grabar un hecho y puede convertirse en un reportero. Aunque no tenemos el audio del video en las direcciones de la Policía Nacional comete atropellos con los ciudadanos. Justo ayer la policía nueva vez cometió un hecho atropellante con un padre y un hijo presentándose a un taller de mecánica y según afirma este padre sin mediar palabras, cosa que no creo que haya sucedido así, pero dicen tanto él como los vecinos penetraron a ese lugar y golpearon al padre y al hijo por ciertas resistencias que tenían esos ciudadanos. La Policía Nacional que tiene 85 años deformada, la Policía Nacional que tiene más de 36 mil agentes hasta la fecha, es decir, 3.7 agentes por habitantes porque somos 10 millones de personas. O sea, tenemos agentes de más para cuidarnos y protegernos. La Policía Nacional que dice en sus estatutos que es la entidad organizativa y por naturaleza resguardadora de la seguridad ciudadana y que cita también en sus estatutos que se encarga de velar por el bienestar y la integridad física de las personas y la integridad nacional, que tiene 6 direcciones y 10 subdirecciones. La Policía Nacional, señores, que tiene 17 funciones dentro de su misión, visión y valores, tiene 17 funciones. Que si usted evalúa esas 17 funciones, usted pudiera contestar si cree que la Policía Nacional está cumpliendo con esas funciones y si está cumpliendo con esa misión, con esa visión y con esos valores que la policía muestra en sus portadas y en su página y en su portal web. Decimos esto a propósito de también aparte de este video, de este hecho que ha acontecido y que todos los días, sobre todo a esta redacción de cachicha, llegan videos de ciudadanos atropellados por la Policía Nacional. Por eso el comentario lo titulamos La Policía no es culpable. Y nosotros en abril, 10 de abril, escribimos sobre el caso de Joel y Elisa con una reproducción que muy amablemente nos hiciera el periódico El Caribe. En ese entonces, nosotros decíamos, y lo reproduzco hoy, martes 29, aquí en Cachicha, que la policía no es culpable. La culpable es la sociedad. Porque nosotros hemos permitido que por 85 años se haya levantado una entidad sin recursos, sin valores, sin formación, porque hay que ver cuál es la formación técnica, profesional y cuál es la formación, la formación integral que puede tener un agente de la policía que vienen de hogares disfuncionales, de hogares fragmentados. Y ese es el individuo que usted pone a salvaguardar la vida de un ciudadano y una sociedad sin inteligencia emocional. Pero hay que ver cuál es la formación, no solamente la formación que le dan en atillos a los agentes que están ingresando a la policía. Es cuál es esa formación de inteligencia, repetimos, inteligencia emocional. Esa formación de carácter, esa formación de valores, esa formación de patriotismo. Pero hay que ver cuál es el sueldo de un policía, que aquí lo hemos discutido muchísimo. ¿Cuál es el sueldo de un policía? Porque cuando nosotros vemos que un funcionario público gana más aquí que un bombero, que un maestro y que un policía, nosotros tenemos que llamarnos a vergüenza. Cuando nosotros vemos que los funcionarios, por ejemplo, los servidores públicos que están en instituciones, disfrutan de mejores privilegios que un policía, un maestro o un bombero, nosotros tenemos que llamarnos señores a capítulo. Nosotros no podemos pedirles más a la Policía Nacional. No le podemos pedir más porque no tienen equipamiento, no tienen orden, no tienen formación, no tienen equipos. ¿Cómo un policía persigue a un delincuente que anda en mejor vehículo que ellos? Porque los vehículos de la policía no están aptos para salvaguardar una nación. No tienen ni siquiera en muchos momentos, no tienen ni siquiera el armamento, porque aquí hay delincuentes que tienen armas mejores que la Policía Nacional. ¿Y cómo las consiguen? Entonces nosotros estamos viendo una delincuencia creciente, cada día crece, un raterismo creciente. Y aunque nosotros todavía no estamos como México, como Nicaragua, no estamos como Guatemala, no estamos como Perú. Nosotros estamos camino, camino en muy pocos años a nosotros convertirnos en un México y en un Nicaragua. Si nosotros no hacemos esa reforma de la Policía Nacional, que no es solamente cambiar de cara o cambiarle de nombre de jefe a director.